Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy tenía ganas de compartir con ustedes una carta natal, Kimen de, cha-cha, sorpresa, de Alejandra Pizarnik. Los que conocen algo de Pizarnik es una poeta escritora fabulosa. A mí siempre, yo también escribo, entonces siempre me llamó la atención el temperamento como melancólico, como triste, siempre eso es lo que me transmitía. Entonces, ahora que puedo ver la carta natal de ella, desde otro lugar, voy a ver si puedo transmitirles a ustedes también lo que yo veo. Vamos a buscar el lapicito. Alejandra Pizarnik nació acá en Argentina. Yo estoy en Argentina, pues yo vivo acá. Y a los 27 años más o menos se fue a vivir a París. Después volvió, pero estuvo viviendo mucho tiempo en París. Ella, mira, vino a Armoni, tiene ambasas, tiene estas estrellitas y tiene un signo. Esto quiere decir que ella vino, este es su palacio de destino, el palacio de destino habla de lo que nosotros venimos a hacer. Eso es lo que nosotros venimos a hacer en esta vida, para eso encarnarnos. Ella vino a aprender de sus relaciones. Sus relaciones ambasadas son personas importantes, son personas de dinero, son personas que tienen lujo, son personas embajadoras de otras personas que tienen el don de la palabra. Entonces, ella vino a relacionarse con esas personas. Ella también fue una de esas personas. Pero tenemos a Seneri. Seneri está mal puesto, o sea que las relaciones que ella tuvo eran como de apariencia, superficiales de apariencia. Ella vino a aprender, a profundizar esas relaciones, a cambiar su manera de ver a los demás y de verse, ella de presentarse ante los demás también. Las personas que lo conocían decían que a veces estaba muy linda, muy sensual, y otras veces era un desastre. Ella venía a aprender eso, a mostrarse mejor ante la gente, a hablar y ser embajadora de muchas personas. Por eso muchas personas conoció, muchas personas tenían que representar. Sin le iba a dar la libertad que ella estaba buscando, como percepción y como realidad. Entonces, de niñez, ella tenía un delujo, tenía una niñez bastante difícil, porque ella competía con la hermana. Los padres te ve que tenían una preferencia, porque una era morocha y la otra era rubia, entonces tenían preferencia con la rubia. Y acá estamos hablando de esa cierta timidez, de estar oculta, de sentirse como retraída. A pesar de tener sus estrellas de liderazgo y de claridad mental, tenemos mucho conocimiento. Este conocimiento, y es oculto también, es el nivel más alto que tiene Moon. O sea que fue una persona que estudió mucho, sabía mucho. De hecho, estudió religión, literatura, filosofía, era traductora en Francia, hizo de traductora en editoriales. O sea, sabía mucho, 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 estudió mucho, muchos conocimientos tenía. Esto es lo que nos dice Bella. Entonces, ella, en esta época, que su palacio de destino es de 16 a 30 años. O sea, eso le da la posibilidad a esa edad de encontrarse consigo misma y de descubrir cuál es su misión. Como este palacio está conectado con este otro, vemos que acá la familia está en un boy. Y justamente, estábamos diciendo, la niñez, la familia, las preferencias, ella sentía la insatisfacción de ese boy, la insatisfacción con la familia. Como que ella tenía grandes planes acá, planificaba, tenía grandes planes para una familia, para tener una familia, con su propia familia, como acá dice familia, con su propia familia, pero no era lo que ella esperaba. No pasaba lo que ella estaba esperando con respecto a esto. Era, este boy hace una insatisfacción donde está, en el lugar donde está, que solamente cuando este boy no está, nos sentimos bien. Esta chica también tenía este problema de salud. Este problema de salud en medicina china tiene que ver con el asma que ella tenía. Este es el calor que genera sobre el vaso. Y también tenía acné, tenía problemas de acné. Esto es el mismo calor, mismo calor. Este calor que vemos acá en la salud, también nos está hablando de un, es un calor que busca que es demasiado, da demasiado ansiedad. Este calor en la tierra da demasiada ansiedad. Por eso también, esa ansiedad, que tiene que ver con la tierra y el vaso, hace que uno coma, 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 coma. Y una de las cosas que le pasaba de chica también era que engordaba. Por eso, a una edad de adolescente empezó a tomar pastillas para adelgazar. Y después, bueno, se hizo adicta a las anfetaminas, a estas cosas. Entonces, cuando está en el palacio de destino, transitando el palacio de destino, es cuando viaja a Francia y conoce a todas estas personas. Por ejemplo, otra cosa que habla de su bienestar es el FIAR. El FIAR habla de su bienestar físico, emocional y espiritual. Y acá tenemos a Fénix, la palabra. Tenemos la asistencia, la ayuda que viene por medio de la palabra. Su bienestar, se ve que ella encontraba su bienestar y la asistencia por miedo de la palabra, de la escritura. Porque es lo que a ella le daba esta sensación de sentirse bien. A pesar de que el Fénix ahí habla también de que la parte espiritual no estaba bien. Cuando el FIAR está en este sector, es difícil salir de adicciones. Es difícil de salir de adicciones. Por eso hay que ver en qué sector está uno con su bienestar para poder tratarlo a tiempo. Ella podía haber asistencia, podía haber hablado y podía haber pedido ayuda si no estaba bien. Pero hay que ver si en esa época uno no iba al psicólogo como hacemos ahora. Como es más reconocido. Antes uno se reunía y hacía otras cosas seguramente. No sé si trabajaba, cómo trabajaba cada uno su bienestar. Este bienestar espiritual, a pesar, yo calculo que ella buscaba su bienestar espiritual. Porque estudió religión, estudió filosofía de muy joven. Entonces es como si había una búsqueda, una búsqueda vía, pero el Fénix me dice que no la encontró. Que no la encontró. Entonces, vamos a ver. Las oportunidades de dinero y su carrera. Dice que su performance era muy buena. Las relaciones con grupos no. Era más bien obsesiva. Y sí tenía generosidad. Tenía la generosidad y el dinero venían de la mano de oportunidades de trabajo. Ese Open Eye me está diciendo que fue difícil, difícil hacer carrera. De hecho, ella tenía en 1950 más o menos, ella quiso, editó sus primeros artículos. Sus primeros libros. Y no tuvo éxito hasta 1964. O sea, 14 años después. O sea, cuando tenemos el Open acá, cuesta. Cuesta las oportunidades de trabajo. En este sector, estas oportunidades de trabajo que son con un patrón, por supuesto. El dinero que tiene que ver, el dinero está acá de ella, ¿no? Tiene que ver con que ella tiene el control. Bueno, tenemos acá otro egoera. Acabo de verlo. Ella tiene el control de este dinero. Sabe controlarlo, sabe hacer las innovaciones necesarias para esto. Pero, ¿qué pasa cuando este es el palacio del karmático? Del karma quiere decir que todo lo que ella ya tenía aprendido, viene a volcarlo en este palacio. Entonces, ¿qué dice el boy? Dice que cuando ella puede tener mucho dinero, ella de hecho ganó dos premios, fue galardonada. Puede ganar, pero este boy nunca es suficiente el dinero que gano, el dinero que logro. Nunca va a ser suficiente, porque la insatisfacción está ahí marcándomela. También, con respecto al dinero, estaba en una zona de confort bastante cómoda. O sea, que no era el dinero lo que ella necesitaba, sino que estaba más enfocada por ahí en hacer sus innovaciones, en hacer su trabajo. Porque su trabajo es el que ella le ponía todo su ego. Lo que decía acá, ahí está el caballito. Cuando ella viaja, sale a buscar, está adicto en salir a buscar, sale a buscar sus competencias. Dice, salgo a arriesgar, sale a arriesgar y a ganar. Tiene las competencias, y se va justamente porque esta sensación, allí es como que les falta algo, les falta amor, les falta, vamos a hablar del amor hoy. Les falta amor, les falta algo más, algo más. Que no encuentra, por eso viaja, se va. Entonces, con respecto al amor, mira. Ella viene, ya de entrada, viene a relacionarse, a aprender a relacionarse. No por apariencia, no tiene que ser por apariencia. O sea, que en la época que ella vivió, le debe haber costado mucho, mucho relacionarse por sus gustos. Por ejemplo, sus relaciones acá. Marido, a la tierra le gusta, un marido podría haber funcionado. Lo que pasa, que ella como esposa no tiene bienestar. Ella no se ve como esposa. Bueno, novios a la tierra no le gusta la madera, o sea que los novios no podrían sentirse como si hubiese sentido controlada. Pero sus relaciones, ahí voy de vuelta, están en la tierra. O sea que a ella le gustaban más las mujeres que los hombres. Y ella invertían, acá tenemos el dinero, o invertían dinero en divertirse o en pasarla mejor con las mujeres que con los hombres. Por eso su sexualidad era más de mujeres. Así que, con este, a ver si hay algo más. Sí, acá vemos los novios muertos. No hay novio, no hay novio que prospere. No hay novio. Podría haber, sí, podría haber intentado con un marido, lo que pasa que un marido no era lo que ella sentía que la hacía feliz. Sí, el palacio de destino está totalmente directo a las novias. O sea que esa es la relación donde ella sentía que podía tener nuevamente una familia. A pesar de este boy, era lo único que podía relacionarla a una familia. También esa percepción estaba abajo. Ella, su grain, que tiene que ver con su salud y su muerte, esta insatisfacción que siente acá, no la superó nunca. Y, evidentemente, este DIN terminó haciéndote anfetaminas y barbitúricos, que fue como ella murió. Se suicidó tomando, no me acuerdo qué medicación, que era para insomnio y se vio de largo. Así que, en los últimos días de su vida, ella falleció a los 36 años. Muy joven. Hook, que es atraer todo lo que deseamos hacia nosotros, habla de una agresividad, de competitividad, de competencias, y esas competencias, ella sentía que estaban muertas, que no podía, que no sabía, que no podía salir a ganar. Entonces, la internaron en un psiquiátrico, porque su estado no, era siempre de depresión, demasiado metal, tiene, acá tiene metal también, en su día maestro, demasiado metal, que la rige, entonces, ese metal, 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 hace que sea, que se deprima y que termina en un psiquiátrico, hook, hook, atrapa, pero a veces, ese hook, la tierra, la madera, lo que atrapa, no fue bueno. También, tierra acá, tierra acá, habla de una obsesión, con respecto a lo que quiere atrapar. Así que, bueno, espero que haya sido una carta para ustedes también interesante. A mí me gustó conocer un poquito más la historia de, después de leer sus melancolías, y bueno, la próxima veremos otra biografía, otra historia. ¡Chau, chau!